Venga con todo que ya estoy armado De tanto amor con gusto y pasión Si la soledad llega la tiraremos Daremos un golpe de felicidad Venga que gusto, venga que amo corazón Late mi pecho y te decir te amo Venga que gusto, venga que amo corazón Late mi pecho y te decir te amo Te llevaré después de vaguedad De tu boca saciaré mi ser Pues una noche nos queda corta Yo haré que subas por las paredes Y si deseo de verte feliz El mundo ríe nuestro arrebentor Puede pegar que yo no siento nada Porque golpe con amor no duele Venga que gusto, venga que amo corazón Late mi pecho y te decir te amo Venga que gusto, venga que amo corazón Late mi pecho y te decir te amo Venga que gusto, venga que amo corazón Late mi pecho y te decir te amo Pega que gustos, pega que amo, corazón lá de mi pecho y decir que te amo Pega que gustos, pega que amo, corazón lá de mi pecho y decir que te amo Pega que gustos, pega que amo, corazón lá de mi pecho y decir que te amo